Diego de Valía Perdón? Así nos llamamos, ¿no? Sí, pero todo el mundo me dice Fayuco Lo sé, porque yo soy tú Y vine a ver si cumpliste nuestros sueños ¿Cómo nos fue en la escuela? Ya está la... Perdón, perdón Mira, en la escuela, al final Pasamos con Pita Y eso es lo que importa, papá, que pasamos ¿Nos graduamos de abogado? No exactamente de abogado, pero... ¿Doctor? ¿Publicista? No, no, publicista, pero... ¿Qué somos, man? Se queda con Pita Ahora tenemos un programa en Telemetro Que se llama aquí en TV los sábados a las 10 de la noche Fren, que está a otro nivel, hermanito Dale de aquí, perrón Yo creo que eso es pa' loco Bienvenidos a otro capítulo A partir de este día fue cancelado el contrato de imagen Entre la marca Voltio y Diego de Valdía A quien hoy en día se le prohíbe aproximarse A menos de 20 metros del almacén Voltio en Albrook Mall Y al pasillo del dinosaurio en general Ey, tete, ya mataron el chacleta de humo, pues Pa' ver si el man quiere todo este material Hasta la noche Yo creo que estaba en un grupo de gafas Chacete Gracias.